El próximo 1 y 2 de julio tiene lugar la cuarta edición de las noches a lo árabe, un evento único en el que se dan cita, conferencias, conciertos o cuentacuentos. Se podrá disfrutar de un zoco árabe, de la deliciosa comida marroquí, además de bailes. El evento comienza a partir de las 7 de la tarde y tiene lugar en la Plaza Baja, el Museo, Castillo y Aljibe Árabe con visitas nocturnas gratuitas. Las reservas se podrán solicitar en museo.alora.es o en el 951062133. Colaboran Renfe, Diputación de Málaga, Caminito del Rey y el excelentísimo Ayuntamiento de Alora.